Grupo Ch-ch-chamador Tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Sé que es muy triste y muy dura esta vida Ya deja a los demás y ponte a luchar Y tú me dices Soy pobre, soy pobre como tú A mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Un destino cruel, mi vida hay de tener Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré Música Y suena mi tambor Y suena mi tambor Ch-ch-chamador Ch-chamador Música Cuidado Sonido Barrandillero Este video Y tú me lo dices Y como dices Viva Tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Sé que es muy triste y muy dura esta vida Y ha dejado de más y ponte a luchar Yo soy pobre, soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Un destino cruel, mi vida hay de tener Sé que es todo así, luchando triunfaré Sé que es todo así, luchando triunfaré Robin Revilla, esta es tu cumbia Y allá en Nueva York Ya nos encontraste Sí señor, bienvenido